Que el hombre en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te diría Mira a Dios, que el hombre en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te diría Mira a Dios, que el hombre en tu vida, que te dé todo el cariño